¡Muy bien! Muy bien, ante todo, muy buenas tardes, hoy estamos sábado 10 de abril, estamos recuperando clases por la Semana Santa, esta nueva sesión, una sesión bastante interesante, que comprende pues ya ir aplicando el modelo al cual nos vamos a dedicar todo este semestre. Como ustedes saben, la asignatura es pues modelo de negocios y la creación de valor, ¿ok? Ok, perfecto. Y la sesión 3, esta sesión 3, corresponde pues a los aspectos claves de los modelos de negocios. Se va a ver el primer aspecto, que son los clientes, ¿no? Lógicamente entendiendo como clientes la razón por la cual las empresas existen. Sin clientes no hay negocio, sin clientes no existe la empresa, ¿ok? Entonces ese es el aspecto muy interesante, muy importante y necesario. Perfecto. Muy bien, entonces esta sesión es bastante importante e interesante, ¿no? Y la pregunta sería, ¿quiénes son los clientes? ¿Cómo se cementan los clientes? Y ¿por qué es importante realmente considerar en esta segmentación a los clientes? Muy bien. Entonces, no te olvides que uno de los mayores problemas donde se producen es prácticamente en lo que es el captar clientes, ¿no? Y sobre todo no contar pues con un modelo claro y que te ayude realmente a lograr el objetivo, ¿ya? Entonces, este, el modelo realmente te va a permitir concentrarte, ¿no? Y sobre todo que vas a poder plantear mejor la idea de tu negocio y sobre todo vas a poder perfilar mejor a tus clientes, ¿no? Y de esta manera, este, podemos realmente conseguir una buena segmentación de mercado, ¿no? Esta es la idea central, lo que buscamos y queremos. Ok. Bueno, ante todo, siempre recordando, no te olvides que el modelo de negocio es es realmente planificar ciertas actividades que nos permitan ver con claridad los servicios y productos que se va a ofrecer en mercado, ¿no? ¿Ya? Y la manera de hacerlo, la vida es cómo podemos hacer, cómo podemos conquistar este mercado. También sirve para concretar este aspectos relevantes en cualquier parte del área de la empresa, ¿no? Dichos aspectos, de repente, nos van a ayudar a mejorar en corto o en largo plazo el problema de la productividad, ¿no? Puesto que no te olvides que va a representar en este modelo al cual estamos viviendo cambios importantes que realmente deban aplicarse. Usted sabe muy bien que estamos viviendo un mundo bastante cambiante, ¿no? Donde la evolución, la evolución de las empresas van creciendo, se van comprometiéndose con nuevas ideas, nuevos proyectos, y eso hace que todo este modelo nos pueda servir para adaptarnos rápidamente a esos cambios, ¿no? Bien, ya le dije en la anterior clase que el modelo es importantísimo y básico, ya que, en este caso, el modelo Canvas es un modelo práctico, se adapta a las circunstancias y a los cambios que se den, sobre todo al tema de la innovación, que es un tema bastante ya tratable aquí y en el mundo, ¿no? Lógicamente, la innovación ya es un tema que siempre se está dando constantemente y que debemos estar, pues, actualizados bajo esos cambios. Sobre todo porque el mercado, el mercado realmente aprieta, ¿no? Y cada vez que tú avanzas, otros ya están corriendo, ¿no? Y ese es el gran problema que hay que enfrentar hoy en día. Bien. ¿Qué aspectos claves de tu empresa puedes tú definir en un modelo de tu negocio o del negocio, no? Como, por ejemplo, ¿cómo definir y diferenciar el tema de las ofertas? ¿Cómo se debe seleccionar a los clientes los estándares y los mecanismos? ¿Cuál será, pues, la imagen que se debe proyectar a la clientela? ¿Cuál será la estrategia publicitaria o la distribución, no? También, este, ¿cómo agregar el valor a los clientes? ¿Cómo ver que realmente tu producto o servicio le dé un valor diferencial? Y siempre voy a repetir el tema que cuando uno innova, cuando uno hace una innovación en un producto o un servicio, lo que está haciendo realmente es darle algo diferencial. Pero sí, siempre repitiendo y recalcando que rompa, que quiebre las expectativas. O sea, que ese producto o servicio supere a lo que el cliente diga. Normalmente dice, qué rico, sino dice, es muy rico, ¿ya? Entonces, en esta expresión vemos que realmente estamos rompiendo esquemas y estamos marcando la diferencia entre tu empresa y la competencia, ¿no? Y las otras, ¿no? También puedo ver cómo se distribuyen, pues, las tareas y quiénes son los máximos responsables, ¿no? También la relación con los clientes, la relación con los clientes. Y cuáles son los canales que podemos utilizar para llegar mi producto o servicio al cliente. Y cómo tu empresa también pretende mantener una relación, ¿no? Una relación estrecha con los clientes. Y, sobre todo, un punto importante es también sobre cómo se va a lograr que los canales de comunicación lleguen con mejor eficiencia, ¿no? Y, sobre todo, eficacia para que realmente demos en el punto, ¿no? Y, entonces, acá hay elementos importantes que debemos considerar, ya que estos aspectos tienen que tener mucha relación para poder lograr el objetivo. Por ejemplo, ¿no? Y si yo quiero dirigirme a un público, un público, un cliente objetivo, debo considerar, por ejemplo, antes de el tema de la segmentación, ¿no? ¿Y qué es la segmentación? ¿Qué significa la segmentación? Dividir el mercado, agrupar en pequeñas porciones, ¿no? Que me permitan lograr que este público al cual me voy a dirigir tengan ciertas características parecidas, similares o iguales, ¿no? Eso es lo que pretendemos hacer cuando queremos segmentar. Y, a la vez, también, usar los canales de comunicación que tengan relación. Porque si no hay relación, como les dije o como les repito siempre, por ejemplo, quisiera yo vender un producto X, ¿no? Un producto X y cuál es el medio, cuál es el medio de comunicación más apropiado, ¿no? Eso va a depender del público objetivo que está oyendo o está viendo ese programa, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Todavía es que debe haber una relación para que esto sea efectivo y funcione bien, ¿no? Entonces, esta relación debe siempre mantenerse en concordancia con lo que tu público objetivo es y tu canal o tu medio pretende llegar a ese público, ¿ok? Entonces, tiene que haber relación. Bueno, realmente, a ver, el tema de cemento de los clientes, ¿no? Cemento de clientes a través del modelo Canvas, en consistencia de saber quiénes son los clientes de tu negocio para poder establecer, pues, una estrategia que nos permita captarlos, ¿no? Y que esto me ayude realmente a poder definir con claridad el público objetivo al cual queremos lograr, ¿no? Entonces, necesitamos ver, por ejemplo, sobre sus gustos, sus preferencias, su personalidad, cómo es, ¿no? Entonces, a través de este modelo, la cementación va a ser mucho más práctica, sobre todo, e interesante, porque tiene que haber una relación estrecha con la propuesta para poder realmente lograr el mercado que tú quieres conquistar, ¿no? No olvido que realmente existen muchos tipos de clientes, ¿no? Un cliente puede ser tú y yo, un cliente final, que vamos a la bodega, a la tienda y compramos. Ese es un cliente final. También, otra vez, que hay un cliente organizacional. O sea que se refiere a las empresas, a las organizaciones que compran productos y que también se sugiere, pues, aplicar el tema de la cementación, porque ellos también son clientes, ¿no? Bueno, ¿qué es el cemento de clientes? ¿Qué es? Bien, como te digo y te repito bien claramente, lo que buscamos en el tema de la cementación es que podamos agrupar, cementar un público que tenga ciertas características parecidas, homogéneas y que esto nos conlleve a poder tener un mercado meta, ¿no? Desde siempre, pues, tenemos que ver, por ejemplo, para conquistar este mercado, debemos ver, de repente, su comportamiento, su rutina, sus hobbies, su factor psicográfico, su personalidad, su carácter, su actitud, también el tema demográfico, ¿no? Sus ingresos, su estado civil, la edad, y también el elemento geográfico, el lugar donde está ese público que realmente queremos captar. Por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera hacer jeans, jeans, pantalones jeans, ¿no? El primer elemento que podría considerar en el cemento o la primera característica puede ser, puede estar basado en su género, ¿no? ¿Jeans para quiénes? ¿No? Yo diría así, esa es mi primera pregunta, ¿para quiénes? ¿Hombres o mujeres? ¿No? Lógicamente, nosotros vemos también que tenemos que ver un mercado bastante expectante, que sea interesante, que realmente nos produzca el efecto de que haya clientes y haya compra. Si no hay compra, tú sabes muy bien, el negocio va a ser lento. Entonces, basado en este elemento del género o sexo, entre hombres y mujeres, tienes que escoger uno de ellos, ¿no? Puedes escoger de repente hombres o mujeres. Lógicamente, yo me iría al mercado de mujeres porque el mercado de mujeres tiene ciertas ventajas, ciertos comportamientos que realmente nos permiten tener un gran comprador, un gran comprador, ¿no? Mujeres, ¿no? Entonces, muy bien que las mujeres son las que realmente siempre están comprando productos. Ellas ven, ejemplo, al año ven, por ejemplo, estación verano, estación otoño, estación invierno, y así sucedidamente compran. Y aparte de eso, también ellas siempre quieren vestir bien y vestir a la moda. Y de acuerdo también a las circunstancias, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos el género mujeres, que para mí se convierte en un mercado bastante interesante. también podemos apreciar el otro, la otra característica que también hay que considerarla muy importante es la edad, ¿no? Ya, ahorita le estoy diciendo cómo ustedes deben manejar el tema de la segmentación de clientes, que es el primer punto clave que estamos desarrollando y que es el que propone el lienzo Canvas. Muy bien. Entonces, el segundo punto se refiere a la edad, edad, ¿no? Y ahora, si yo hablo de mujeres, si hablamos de mujeres, ustedes ven que mujeres es el día que nacen, desde el primer día, las primeras horas, hasta los 99 años que ellas viven, ¿no? Entonces, entonces, la edad, pues, es bastante amplia, ¿no? La pregunta sería, ¿te puedes ir a todos los mercados? Una respuesta, nomás quiero. ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede ir a todos los mercados? ¿O no? Bien. Irme a todo un, a todo el mercado de mujeres por la edad sería complicado. Tendría que ser, tendría que ser zapatos para niñitos, perdón, niñitas, zapatos para las señoras de cuarenta, sesenta, setenta años, zapatos para jóvenes, o sea, tendría que ser. Es, es necesario tener un público objetivo para poder iniciar. Perfecto, gracias por la respuesta. Muy bien, entonces, nosotros, escuchen bien, nosotros realmente debemos de marcar bien, delinear bien, delinear bien el público al cual nos queremos dirigir, ¿ya? No, este, no podemos abarcar todo el mercado, el mercado es amplio, el mercado es grande, ¿no? Entonces, acá, acá hay decisiones, decisiones que hay que tomar, ¿no? Hay que tomar. Por ejemplo, yo siempre he visto, y creo que los alumnos se deben recordar, que siempre propongo dos mercados bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el mercado de jovencita de once, doce años, hasta los diecisiete años, ¿no? Y la segunda, el segundo grupo de mercados, de mujeres, está entre dieciocho a veintiocho años, todavía, échale treinta, jovencita, pues hablamos de jovencita, ¿no? Bien, pero, a ver, ¿cuál es la ventaja y desventaja de estos dos grupos? Aunque los dos son consumidores, pero uno tiene alguna ventaja más que la otra, ¿no? Por ejemplo, vayamos al mercado de mujeres de once a diecisiete años, es un mercado que realmente consume, ¿no? Consume, porque tú sabes muy bien que a partir de los diez, once años, doce años, la jovencita va creciendo, su mente va madurando, su cuerpo también va madurando, se va transformando, ya hay una señorita, ¿no? Entonces, ella quiere estar siempre bien, quiere estar bien vestida, bien arreglada, su ropita, su zapatito, ¿no? y quiere siempre mostrarse, o no, señoritas, por ahí, ¿es cierto o no es cierto? Esa sí, profesor. Muy bien, ya, pero es normal, es normal que eso se dé, entonces, ellas quieren, por verse siempre bonitas, bellas, radiantes, entonces ellas quieren mostrarse, pero los limitados saben que, como tienen diecisiete años y no pueden trabajar, tienen que pedirle a papá y a mamá, ¿no? Papá y mamá son pues sus sustentos de compras y va a depender realmente de ellos, pero siempre, bueno, mamá y papá quieren ver a sus hijitas pues lindas, bonitas, arregladitas, ¿no? Eso es normal, entonces, pero hay una dependencia que ellas no pueden decidir casi por su propia voluntad, tienen que esperar la decisión de su padre, pero es una edad que tienen consumo, porque siempre, siempre hay fiestitas, que el amiguito, la amiguita, fiestita, salía por aquí, para allá y quieren siempre tener lo último del último, ¿no? O sea, quieren mostrarse y eso es normal. El otro mercado que también me parece interesante, siempre, ¿no? Pensando así, es este el mercado de las jovencitas de dieciocho a, como dije, ¿no? Ya, treinta años ya, perfecto, ya, mientras sean solteras, mientras sean, hay un menos mientras sean solteras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este mercado ya trabaja, ya trabajan, ya, ya pueden comprar por sí solas, este, este grupo ya es más social, porque no te olvides que al momento de trabajar ya te integras con grupos sociales, las amigas, vamos para aquí, vamos para allá, fiesta del amigo, de la amiga, ¿no? Y todo eso hace de que ellas siempre quieran verse bien, quieran verse bien arregladas, ¿no? ¿no? Entonces, ya, este ya es algo innato, ¿no? Algo innato. Claro, lógicamente, mientras es soltero y se puede, puedes comprar lo que quieras, lo van a hacer, lo van a disfrutar, ¿no? Hasta que ya puse un parámetro en la cual ellas, casada, ya las cosas cambian, la situación cambian. ¿Es cierto, Cintia? Es cierto, profesor. Y no va para usted, pero es cierto que así es, así son las cosas, ya cuando se casa, la chica. Claro, ya las prioridades cambian, ya las prioridades cambian, es claro lo que usted indica, profesor. Claro, entonces ya cambia, ya, 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 ya se piensa en el hijo, en los gatos de la casa, la luz, el agua, y todos los elementos que ya, ya, ya se convierten en obligaciones, ¿no? Pero mientras es soltero, pues solamente tienes obligación contigo mismo, ¿no? Y disfrutas de, de ti misma, de tus ingresos, de tu plata, ¿no? Y así puedes, eh, comprar lo que tú quieras, ¿no? Muy bien, entonces, también yo lo veo, yo lo veo, ejemplo, como un gran mercado, un mercado que realmente consume, que compra, que adquiere. Desde ese momento, desde ese punto, le digo, eh, ya tenemos, tendríamos dos mercados por escoger, ¿no? más que todo por la edad. Entonces, la segunda característica es la edad, ¿ya? La tercera característica lo puedo considerar como, por ejemplo, este, el nivel socioeconómico. Recordemos que acá, este, estamos divididos por A, B, C, D, E, E, ¿ya? Más, entonces, la pregunta es, si quiero yo lanzar un proyecto de mercado, ¿cuál sería el más interesante? ¿La A? ¿O la D? ¿La B? ¿O la C? No te olvides que como eres nuevo en mercado, la A no te va a comprar el producto. ¿Por qué? Porque sencillamente la A compra productos que tengan ya un, una marca reconocida, un nombre, ¿ya? Un nombre, ellas compran un nombre y ha marcado. En cambio, no me voy a la D, porque la D vive muy limitadamente de sus ingresos. Ese sería, para mí, uno, un gran problema, ¿cierto? Entonces, me quedan dos alternativas, entre la B y la C. Yo apostaría más por la B, porque la B siempre es, es la gente que está emergiendo, que está saliendo por sus esfuerzos, tiene pequeños negocios, no cuenta con un presupuesto preciso, porque hay días que le va muy bien, hay días que le van mal, pero así es. Pero si le va bien, tiene mucho más posibilidad de consumir. Pero ese de público, que más se fija, primeramente, en dos elementos, la calidad y el precio, ¿no? si tú logras convencer con tu calidad y tiene buen precio, de seguro que te van a comprar una y muchas veces más, ¿no? Muchas veces más. Pero si tú no logras eso, si tú no logras eso, entonces, ahí vas a tener problemas. Te comprarán una vez, pero después dirán, no, ni más, ni más esto, ni más, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ahí, por ahí creo que también debemos aprender a rescatar o a definir bien el nivel socioeconómico al cual nos tenemos que dirigir. ¿Ya? ¿Ya? Claro, esto lo estoy hablando de manera superficial, lo que ustedes tienen que trabajar con más profundidad. ¿Existe o no existe ese público objetivo, ¿no? Al cual ustedes quieran dirigir. Y otro elemento ya para rescatar y terminar esta primera parte, ya que estamos grabando, es que también, no te olvides, es el lugar geográfico, el lugar donde tú puedas encontrar el público al cual tú te quieres dirigir. Por ejemplo, si hablamos de Barranco, hablamos de Surco, San Isidro, Villa María, Lurín, San Juan de las Flores, no sé cuál crees tú que puede ser tu mercado. Tú lo decides, tú decides dónde poner tu negocio, ¿no? Ahora, nosotros es que dentro de esos distritos también existe la A, B, C, ahí está, ¿no? Por ejemplo, así realmente para terminar esta parte de la grabación, es que por ejemplo, Surco tiene A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D, E. Barranco también tiene A, B, C, D, por ejemplo, en Barranco la A lo puedo considerar la que está por el malecón. ¿Alguien conoce Barranco? Sí, profesor, claro. Claro, de Barranco hasta la Avenida Grau, no sé si ustedes pueden así mentalmente recorrer, hasta ahí es la Avenida Grau hasta el malecón, toda esa parte debe ser la A. Y de ahí, de la Avenida Grau hasta hasta Bolognesi o lo que llamaban antes el óvalo de Balta, hasta ahí debe ser la B. Y así sucesivamente va avanzando a la C y a la D, ¿no? Entonces también hay que saber pues identificar identificar esos esas zonas geográficas, ¿no? Esas zonas donde realmente podamos hallar al público objetivo que pretendemos alcanzar. Ok, entonces un ratito, un cinguito hasta aquí y quiero saber si hemos comprendido o entendido la lección. Creo que el tema va más por porque realmente debemos aprender a cementar, ¿no? La cementación me va a permitir elegir los mejores canales de comunicación, ¿no? Como por ejemplo la red social, los correos electrónicos, los anuncios de la televisión y de la radio, ¿no? Por ejemplo, la radio, la radio tiene, tiene, la radio en sí, de manera general ya tiene cementadas, ¿no? Sus públicos de acuerdo pues a sus gustos y preferencias, ¿no? Ellos ya saben qué público pueden captar y lógicamente ponen el tipo de música relacionada a ese público, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo la hora del nochecito, tiene música variada con respecto a lo que es música de recuerdo, tiene música que yo ya en la mañana, en la tarde, ¿no? En la tarde, tiene de todo. Entonces, cada público se engancha en ese programa, ¿no? Otro ejemplo, la radio San Borja, no sé si existirá, pero me acuerdo que cuando puse mi primer negocio, ahí yo puse en la radio San Borja puse ciertos avisos en la cual anunciaba mi producto, ¿no? Porque había una relación música criolla con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener una relación y ver que el público que está viendo, está escuchando, sea el público al cual tú quieras captar, quieras llegar, ¿no? Entonces, eso es parte de todo un sistema que debe manejarse correctamente, ¿no? Y sobre todo, lograr lo que queremos, la eficacia de conquistar clientes. ¿Ya? Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!